La aportación ilegítima de la arma de guerra, independientemente si la disparaste o no, o que se tiene que comprobar si tiene actitud de disparo o no, la pena sola por la aportación de 3 años y 6 meses como mínimo, es decir, un delito de cumplimiento efectivo en la cárcel, a 8 años y 6 meses de prisión. Es una pena que sí o sí requiere que estés tras las rejas. Esta ametralladora, vos la gatillás y dispara esa rafa de... Sí, depende, sí. Generalmente hacen una secuencia de disparos. Vamos a ver bien de dónde viene esta arma y por qué los delincuentes cuentan con tanta facilidad esta ametralladora. Sí, o la ametralladora. Exactamente. Gracias, Augusto. Vamos a la Florida. Ahora sí, el trabajo de Almudena, el horror que vivió esta familia, Almudena. ¿Almud? Así es, estamos con la dueña de la casa, la víctima, que fue testigo de todo lo que ocurrió, la mujer que llama al 911, el 911 no la atendía y que incluso tuvo que recurrir a Canal 3 diciendo que entraron a mi casa, está el ladrón dentro de mi casa porque no recibía respuesta por parte del 911. Está acá con nosotros, tiene mucho miedo, no quiere mostrar la cara, así que vamos a dar imagen de lo que es el barrio mientras yo hablo con ella y nos cuenta su testimonio para respetar precisamente eso, el miedo que tiene después de lo ocurrido en la noche de ayer. Vamos a acercarnos a ella para preguntarle, bueno, después de la noche, cómo pasaron la noche, cómo está tu marido principalmente, tu hijo. Y mi marido está mejor, está con calmantes, anoche pudo dormir él, yo la verdad que no, estamos con miedo, estamos sin ganas de salir, sin ganas de hacer la vida cotidiana, es como que nos robaron, nos quitaron las ganas de seguir viviendo. Y más de seguir estando en un barrio, que la escuchaba Ana, que decía, un barrio hermoso, súper tranquilo por naturaleza, la gente decía, vamos al verde y la Florida y hoy en día no puedes salir de tu casa. ¿Qué recuerdas de ese momento? Horrible, una sensación espantosa porque se abre la puerta de mi casa como un estallido, como una bomba y veo la moto caída, pero me encandila la luz y digo, ay, se cayó papá, se cayó papá y de arriba sale una sombra negra que dice, cállate porque lo bajo, lo mato. Y de atrás escuchaba, gatillale, gatillale. Una sensación espantosa y lo primero que hice fue tirarme al piso, porque empecé a escuchar, digo, tiran tiros y ya estaban adentro de mi casa. Corría al baño a encerrarme. Y la verdad que fue una sensación horrible. Y anoche pensaba, digo, estoy viva, gracias a Dios y como lo dije, y a los vecinos que no socorreran. ¿En qué momento aparece tu hijo en la escena? Cuando yo le digo, se cayó papá. Se cayó papá y él pensó que se había caído para socorrerlo, pero no que había, que entraba alguien a mi casa. Y ahí se da cuenta que está el ladrón encima de tu marido. Sí, ahí se da cuenta que está encima porque se cayó moto y mi marido encima, entonces trataron de forcejear, vinieron los vecinos y ya empezaron a sacarlo, para sacarlo de adentro, casi adentro de mi casa. ¿Tú le pediste ayuda a los vecinos porque el 911 no respondía, es así? Exacto. Sí, sí, mandé al grupo de WhatsApp, mandé a un montón de gente, porque el 911 llamé tres veces, no me respondía, y cuando me logran contestar, me preguntan dónde queda, si es de Rosario, que me tranquilizara, porque no me entendían. Y yo, la verdad que escuchar gatillales, gatillales, teniendo a mi hijo y a mi marido afuera, no podía estar tranquila. ¿Cuándo notan ellos, tu hijo y tu marido, que estaba armado, que tenía una ametralladora? Yo creo que cuando empezó el forcejeo, cuando se siente, se abrazan entre todo, que mi marido le sintió en el cuerpo que tenía un caño largo e impresionante. Y bueno, fue a ser la foto. ¿Cómo lo sacan de tu casa? Porque ellos fueron como en el patio de entrar a tu casa. La reja y la puerta, ¿no? Sí, exacto. Creo que los vecinos los ayudaron todos. Yo ahí ya no te... No sé decir, porque la verdad que no estaba, y sé que mi hijo, mi marido quedó arrastrado en el piso, y ahí lo empezaron a sacar. A lo mejor mi marido no lo soltaba y para tratar de sacarlo. Y ahí le sacan el arma. Y ahí le sacan el arma, sí. Los vecinos empezaron a patearla, todo. Sí, sí, porque la tenía enganchada. No. ¿Y cuánto tardó la policía en llegar? Para mí fueron siglos. Porque habrá pasado ocho y media, y creo que fue media hora más, porque no contestaba nadie. Sí, hasta los vecinos, cuando empezaron a llegar los móviles, empezamos a aplaudir, porque decíamos, si no fuéramos por ellos, y por uno que tuvo, que mi hijo que se tiró arriba, que empezaron a forcejear, si no, no pasaba nada. Hoy no estoy acá. Es así. Este hombre venía acompañado, el detenido venía acompañado por otro hombre en moto. Que venían en moto, que eran dos en moto, que él no la manejaba, me parece, y el otro que iba en moto, y después se dio las fugas. Cuando empezó a ver gente, pero yo escuché los gritos, gatillales, gatillales, como que alguien le daba la orden. Tu marido venía de la marcha, de la concentración, que hubo en el monumento. Sí. Qué casualidad. Es motoquero, le gustan las motos, y bueno, todo el tema de inseguridad es horrible, y no pensó nunca vivirlo en carne propia. ¿Quién le iba a decir que al llegar a su casa se iba a encontrar con eso? Ay, sí, no, no. Una desesperación. Eso fue horrible, porque él sabe lo que es el tema de las motos y todo, y bueno, solidarizarse con todos los motoqueros de Rosario, y que pase esto cuando llegas a tu casa, espantoso. ¿Cómo siguen ahora? ¿Cómo sigue la vida? No sé. Estamos, no sabemos qué hacer. Sí, quedarnos, irnos, salir, no salir, no abrir la puerta. Los chicos no quieren salir. Estamos en una crucijada todavía. Llevan toda la vida viviendo en esta casa. Me decías que la construyó tu marido, además. Sí, 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 la hizo, la hicimos, él más de todo, a gusto nuestro, ladrillo, pintarla, acomodarla, los chicos, los chicos crecieron acá, así que es un barrio hermoso, y bueno, qué sé yo, a lo mejor tenemos que mudarnos. ¿Están planteando desde la noche? Sí, 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 la verdad que es algo que uno no quiere, pero bueno, vamos a tener que, a lo mejor, irnos, qué sé yo, uno dice irnos del país, no creo, porque no tenemos nada, pero bueno, mudarnos de barrio, irnos a lo mejor a algún lugar donde tengamos más seguridad. Este es un barrio hermoso, donde también los vecinos son muy solidarios, porque rápidamente salieron a auxiliar. Sí, gracias a Dios, los vecinos sí, es verdad, es verdad, yo sé que todos estamos con miedo, y que nos cuesta dar la cara, por una cuestión de seguridad, porque nosotros, ellos saben dónde vivimos, quiénes somos, nos conocen, porque nos ven la cara, a ellos le tapan la cara, a cualquier, perdón la mala expresión, cualquier choro, malviviente, le tapan la cara, y ellos nos conocen, vieron la cara de todos, entonces saben dónde vivimos, y uno vive ahí inseguro, entonces por eso es como que ningún vecino habla, y se reconoce eso, y bueno, yo salí porque la verdad que, al estar acá, a ustedes, y mostrar el barrio, todo, bueno, es una forma de agradecimiento, también de que estén acá, y de ver si entre todos, podemos mover un poquito más, esta justicia, y que no tengamos más inseguridad, porque es tan lindo Rosario, pero bueno. Muchísimas gracias, y también por darnos tu testimonio, de lo ocurrido ayer, sabiendo lo difícil que es vivir, una situación así. Muchísimas gracias, gracias por tu solidaridad. Muchas gracias, con el testimonio, de la dueña, de esta casa, donde ayer se vivió, esa pesadilla, porque fue una pesadilla, escucharlo, con sus palabras, como vio que peligraba, la vida de su marido, y también, de su hijo, que llamaba el 911, encerrada en el baño, y no le atendían, le preguntaban detalles, que en ese momento, con su desesperación, no podía ni siquiera darlos, y que sus vecinos, fueron los que salieron rápidamente, a auxiliarlos. La verdad, te dije sin palabras, los barrios más lindos, los más caros, de la ciudad de Rosario, porque eran los más lindos, y hoy es una trampa, hoy la tranquilidad, es una trampa, pero no sabes, porque después es el centro, que está lleno de gente, y mira, venimos de San Martín, es una trampa, pero no sabes, porque después, es el centro, que está lleno de gente, y mira, venimos de San Martín, y alquimientos, y Urquiza, lo mismo, exactamente lo mismo, y luego, lo mismo, y luego,